muy buenas corazones qué tal como estáis espero que estéis muy bien que estéis llevando fenomenal este día domingo lo primero de todo pediros perdón si notáis mi voz un tanto extraña pero es que estoy con gripe ayer estuve afónica y bueno como no quería dejaros sin contenido ayer busqué la manera de subir vídeos pero no con mi voz lógicamente los que sois fieles al canal lo habréis notado y bueno me habéis escrito un montón por facebook por instagram pensando de que el canal se me había hackeado y tal no el canal sigue el canal no está hackeado simplemente tomé esta medida porque ayer lógicamente con la afonía que tenía no podía grabar y bueno busqué la alternativa para no dejaros sin contenido pero no el canal está en social y esta es mi voz este es mi canal y seguirá habiendo contenido como siempre lo que sí que es cierto chicos chicas que habrán vídeos que estarán con mi voz y otros vídeos que no lo estará todo esto lo hago para que repose la voz y bueno espero que sepáis entenderlo y que cuente con vuestro apoyo pero quería preguntaros algo habéis extrañado mi voz espero que sí si es un sí dale un like a este vídeo esto es social jay comenzamos la promesa inicia una nueva semana con la esperada boda de manuel y jimena pero llegará a celebrarse el palacio de la promesa se viste de gala para la boda de manuel y jimena el servicio las cocinas todos andan como locos de acá para allá para que todo esté en su sitio la situación lleva al límite la relación entre los mayordomos desatando una grave discusión entre rómulo y gregorio que todos presencian pía y mauro logran apaciguar a los dos señores que están a punto de llegar a las manos evitando que los señores descubran la rivalidad que existen entre ellos aunque don gregorio se guarda un as en la manga y revela don rómulo un gran secreto los minutos pasan y cada vez queda menos tiempo para dar el si quiero jimena y manuel están dispuestos a hacerlo la chica sonríe victoriosa al ver como su futuro marido la mira enamorado y está dispuesto a unirse a ella pese a todo la oposición de los duques de los infantes los intentos de jana y catalina por hacerle ver la verdad incluso la propuesta de su padre nada ha hecho cambiar la decisión de manuel por fin llega el momento manuel espera en el altar a jimena sin embargo hay alguien que puede estar dispuesto a decir unas palabras cuando el cura haga la pregunta final el martes en la promesa ocurrió descubrir la verdad sobre otra historia relacionada con su familia el chico está destrozado ahora que manuel y jimena son marido mujer los marqueses de luján recibirá la dote de la chica con el que todos sus problemas económicos estarán solucionados alonso tranquiliza a catalina respecto que andaba preocupada por la subsistencia de la finca al mismo tiempo lejos de preocuparse por la situación económica de la promesa cruz y jimena cantan victoria han logrado su objetivo las diferencias entre rómulo y gregorio cada vez son mayores y sus enfrentamientos cada vez más frecuentes y sonadas letra escucha la última discusión de los de los mayordomos y no duda en ir soltando comentarios maledicentes contra pia a la vez que curro y lorenzo se acercan cruz decide mover ficha y le revela toda la verdad al chico una paliza de lorenzo fue lo que apostó a su madre en una silla de ruedas tras escuchar tal acusación curro está dispuesto a vengarse de su padre candela recibe una nueva carta para hablar de su pasado y esta vez viene firmada por don camilo lópez se lo cuenta a simona quien decide coger el toro por los cuernos la promesa emite un nuevo capítulo el miércoles en el que manuel se enfrenta a su nueva realidad sospechando que ha sido engañado las últimas cartas recibidas empujan a simona a revelar a candela el gran secreto que oculta tras hablar con cruz curro se enfrenta duramente a su padre que no niega ni un punto de lo que su tía le ha contado el capitán reconoce su culpa él fue el causante de que eugenia acabará postrada en una silla de ruedas pero se arrepiente profundamente lorenzo le pide una nueva oportunidad a su hijo le promete que por fin se comportará con él como un padre será capaz curro de perdonar a lorenzo después de todo lo ocurrido entre ellos es sincero el capitán con su hijo una vez conseguido su objetivo a jimena ya no le preocupa seguir alimentando los nuevos recuerdos de manuel la situación provoca que el chico cada vez esté más confundido cuando se enfrenta a su nueva realidad manuel cada vez está más confundido y empieza a sospechar que han manipulado sus recuerdos el jueves en la promesa los frecuentes encuentros entre jana y manuel comienzan a hacer dudar al chico jimena es consciente de ello y actúa en consecuencia jimena sospecha que jana está detrás de las preguntas incómodas de manuel por lo que urde un plan para alejar a la chica del palacio lorenzo consigue su objetivo no sólo curro le ha perdonado y le ha dado una nueva oportunidad también ha conseguido ponerlo en contra de cruz jimena hace que jana tenga que marcharse por unos días a servir en la casa de sus padres alonso y cruz son conscientes de que no pueden alargar más la lectura el testamento de su padre por lo que buscan una copia para saber a lo que a tenerse como se temían la mitad de la herencia es para eugenia por lo que irá a manos de lorenzo alonso dice que tienen que aceptarlo pero cruz no se resigna no está dispuesta a que el maltratador de su hermana se quede con el dinero petra le dice a teresa que pronto habrá una vacante de doncella personal y que ella podría conseguir que le den el puesto a teresa la promesa emite el viernes el último capítulo de la semana en el que la familia se lleva una gran sorpresa tras la apertura del testamento del varón manuel cada vez está más seguro de que han manipulado sus recuerdos aprovechando su pérdida de memoria para cambiar su forma de ser y tomar decisiones que en otras condiciones no hubiera llevado a cabo el heredero de los marqueses de luján pregunta a todos con la intención de reconstruir por sí mismo todo lo olvidado candela sigue muy enfadada con simona y utiliza a lope como intermediario entre ambas catalina tiene un duro encontronazo con lorenzo que la humilla por encargarse de las cuentas de la promesa una tarea para la que según él no está capacitada por ser mujer pero lejos de callarse catalina le planta cara por fin llega la lectura del testamento del varón que revela una gran sorpresa y cambia radicalmente los planos de alonso y cruz no te olvides de suscribirte dejar tu like y activar la campanita en tu canal social y muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias incluidos series y telenovelas este es tu canal social jay